¡Suscríbete! 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 ¿Qué dirás de mí? ¿Qué escribo canciones? ¿Dueñas? Quizá que soy otra copia o tal vez solo sea Empidia Te juro que voy a arrancarte la lengua de cuajo De arriba hasta abajo Y cuando acabe contigo no te querrá ni tu familia ¡Que te jodan! ¡Santa Flow! Tu ave Fénix tiene miedo Puede que al final se esconda Me divierte que te sientas tan valiente Y si te gusta la serpiente Ven y prueba mi anaconda Me halaga que termines con mis frases Que conozcas mis canciones Que trates de copiar mis estructuras Eso habla de ti súper bien como fan Pero como rival no estás a la altura Quieres rapear a mi velocidad Pero al vocalizar encuentro fisuras Veo que sabes lo que podría decir de ti Ya no hace falta porque tú lo acabas de admitir Está bien que asumas que tú más que nadie Sabe que te falta personalidad Pero aún hay cosas que añadir Cantas como OBK Bailas como Upadance Fue la risa descubrirte recitando en Instagram Ahora triste de galán seduciendo a la cámara Esto es mierda urbana, chico, te falta virilidad Y me combates usando mi habilidad Puedo ver de lejos tus complejos y sé que te voy a vencer Te daré un consejo para que dejes de hacer el pendejo, men No compitas en mi terreno, no saldrás Para empezar no soy tu fan Qué vergüenza y pan Dices que encuentras fisuras en mi rap al vocalizar No hables de fisura en tu postura y un desgarro anal Dices que te copió la estructura, chico, estás fatal Si quieres vencerme por lo menos te hago una verdad Deja de intentarlo, chico, te como cual M&M's Deja de hacer esas cobras, nunca serás Eminem Tienes demasiado ego, luego debes atender Tú no has inventado nada, tienes mucho que aprender Sigue haciendo mierda urbana tú y tu puta virilidad Que yo sigo con mis temas ayudando a los demás Sin treguas, sin piedras, ven No me das miedo a atacar de nuevo Tan solo la verdad Me puede afectar Me puede afectar y tú no la podrás cambiar Y si te acercas lo usaré para aprender y mantenerme alerta Sin treguas, sin piedras, ven No me das miedo a atacar de nuevo Tan solo la verdad Me puede afectar y tú no la podrás cambiar Y si te acercas lo usaré para aprender y mantenerme alerta Puedes seguir disparando balas en mi contra No me importa, tú no me conoces Crees que tienes el control de todo Pero ignoras que el final está muy cerca Puedo escuchar sus voces He luchado antes contra mucha gente Que al igual que tú Cayeron pronto y se ahogaron en su orgullo Hoy vendrá la muerte por la vida del que pierde Y te aseguro que el nombre que habrá en la rápida es el tuyo Humildad, verdad, honor, coraje, fuerza, espíritu Son cosas importantes que nunca podrás tener tú Detrás de cada hombre hay una hazaña Una leyenda Detrás de ti no hay nada Cada golpe mío es una luz Tengo el flow y la actitud Carisma y exactitud Amplitud en la estructura Tú la tuya es común Letras en infinitud Mi virtud es la inquietud Bailaré como un padás Pero encima de tu ataúd Tiembla si crees que puedes vencerme Tienes hambre de victoria Pero derrotan tu mente Ansiedad de gloria Pero hoy no es tu día de suerte Pierdes el tiempo Luego vence la serpiente He visto la mierda que suben los vídeos Hablando como un perturbador Es como el Kanye del vídeo de Zorman De forma en la forma de cada posado Me cansa la voz de brincado que tienes Si quieres te digo tu próximo estado Abandono el rap Lo siento jamás Me hablan humillado Dos de mis hijos se follaron a un pez martillo Y naciste tú con esos ojos separados Y esa voz de grillo Y un estilo híbrido de ambos Así de sencillo Pero en plan mariconazo Cantando a streaky y muslando Fobia de la copia De la original Tus temas deprimen Lo que yo hago es motivar ¿Ves? No duele tu ataque No necesito esquivar Pues la llama que quema Es la de la verdad Bien En el vídeo dejaré que parezca un empate Porque soy un caballero Y no pretendo humillarte más Pero cuando veas comentarios de la gente Diciendo que te incetrizas Vas a sentirte impotente Tranqui Déjame a tu chica Solo una tarde Te dejará Tú dejarás la música por depresión Cuando pasen dos años y te pueda recuperar Volverás Pero yo tendré tres discos más No te puedes comparar ¿Ves la diferencia, pequeño Adrián? Le hablé a mi chica sobre ti Le dije que eres muy famoso Pero nada chico ¿Qué? No le suena a tu nombre Después le enseñé unas fotos Casi se muere del susto Ah! Me dijo cuánto tiempo estuviste en Proyecto Hombre Dice que hablas muy raro Que entrenes más esos músculos Que muchísimo ego Pero un cerebro minúsculo Que tu música aburre es como un círculo Ah! Y que tomes el sol Que pareces el de Crepúsculo Fin de las Atoms Si, sigo fuerte en el ring Tú, como Peter Buckley y yo Moja metaliza Rápido muevo los pies Atacas a gatas Te veo venir Tú eres lento, muy lento Podré incluso dormir La gente sabe quién es el mejor Tus fans te darán la espalda Y te repudiarán sin duda Cuando pasen los dos años Sin nadie compre tus discos Tú me comerás la polla Mientras me pides ayuda Pensé que tras un par de rondas Te echarías atrás No sé si es inconsciencia o son pelotas Pero aquí estás Y aunque tu letra ni fu ni fa Aguantaste hasta el final Y solo por ese motivo Te tengo que respetar Mostraste humildad Para buscarme Y después aceptar Que la idea que tuve del combate Rappera genial seré Tu viste resististe Cada impacto Quisiera de veras que no te deprimas Al ver la opinión de los fans Si sigues intacto Pero que tengas los pies en el suelo Ya que es algo bueno de esta palita De la experiencia superior Del que resurgió de sus felices Así es un hecho objetivo Y lo siento por ti Si no puedes ver lo que compartí contigo Y aunque cada palabra que dices es verdad Deseo que sepas que no es personal No somos amigos Pero he dado todo Y esa es mi manera de honrar un rival Ahora toca esperar Observar El tiempo dirá si eres digno Y si alguna vez tu y yo Tenemos algo más Sin tregua Sin piedad Ven No me das miedo Atacar de nuevo Tan solo la verdad Me puede afectar Y tu no lo podrás cambiar Y si te acercas Lo usaré para aprender Y mantenerme alerta Sin tregua Sin piedad Ven No me das miedo No me das miedo Atacar de nuevo Tan solo la verdad Me puede afectar Y tu no la podrás cambiar Y si te acercas Lo usaré para aprender Y mantenerme alerta Y en si me Harrison No me da miedo Teasing A denote Teasing Sele No me da miedo centres Y Le A Y ən Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.